Basta que estoy concentrada en el próximo informe, si estoy re concentrada Vamos con la ex, esta chica uruguaya, la ex de Fedeval Concentrada, concentrada, vamos, vamos No nos dio tiempo a memorizar el nombre, chico La ex de Fedeval, bueno, parece que no pasó nada y ahora duda de su sexualidad, algo así ¿Un minuto bajo alumno? No reconozca que ustedes tuvieron más que un fin de semana de amor Y bueno, pero si él quiere mentir, que mienta Es un sinvergüenza, mentiroso ¿Tuvieron relaciones sexuales ustedes? No sé, sus gustos, te digo la verdad Creo que les gustan las chicas porque bueno, ha tenido parejas, según su prontuario, ha estado con chicas conocidas ¿Tengo un pernicito? Hacémonos a decir Dale En Punta del Este, ese fin de semana que tuvimos, yo le podría haber dado un buen puntaje Pero fue ese fin de semana, después me fui a Buenos Aires, estuve 15 días, volví a ir Nada, no te toque un pelo, no me digas No sé No, no es tu propia conclusión Se podrían dar un beso, ¿no? Como para... Ah, está bueno, está bueno, está bueno Dale un besito, que querés ¿Vos me darías un beso acá? No sé, me parece mucho Ay, no te hagas el galán, no te hagas el galán Vos me... Le pide permiso Es que me pregunto a ella, tal vez no sé si quiere Me parece que primero la mujer tiene que preguntar Es un gonca, no se presenta Ah Me presentaba, vamos de la mano a todos lados Te mostrás conmigo en todas partes y después Me quedo a dormir contigo y nada, no sé Creo que le gustan las chicas Al momento le tuve que... le dije, o sea Fede, si estamos juntos, un beso apasionado Las reuniones, donde me presentaba con sus amigos y era todo amor Besos, caricias, cosas Y después cuando estábamos en el auto era como... ¿Qué es el que te diga? Yo me le dije que me sentí usada, le dije todo, la verdad Para mí fue bastante un show, todo, y eso me decepciona ¿Tuvieron relaciones sexuales ustedes? No sé, sus gustos, te digo la verdad En marzo me mudo a Buenos Aires, así que... Vamos a ver, capaz, otra Argentina Quiero vija, quiero... Mirá, mirá Muy deprimente Esta nos quedaba en los cartoneros que querían ir al Bailando Me parece que iba tan bien en este... Sería una muy buena candidata para el Bailando Igual, el que no se animó a darle un beso, que le comió la boca a la mujer del chato, fue sospechoso Pero tiene razón Capusotto, esta mina quiere... No, 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 no Para mí quiere fama, más que nada ¿Alguien sabe el nombre? La ex de Fedeval Para mí estaba... Fede se había enganchado con la ex Eso es lo que pasó Debería ella darse cuenta que en verdad estaba enganchado con la otra Por eso no la besaba Fede no está enganchado con nadie Fede tenía otra y no quería mostrarse con la otra Fede va saltando de Liana en Liana Y la que agarra, la agarró y la suelta y agarra a otra ¿Vos has visto a Fede enganchado en algún momento? Bueno, pero por ahí lo querés que te vean... La bonita Fernández estuvo con Barbie Vélez también ¿Qué hizo con ellas? Liana Liana, sí Terminaba con una, estaba ya... Ya estaba con otra Desastre Gracias